En estrategia del Plan 100 de la Policía Nacional se logró la captura de por orden judicial de cuatro sujetos integrantes del grupo delincuencial común organizado llamado Los Bárbaros, quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes en Puerto Wilches. Entre los capturados se encuentra alias Fernet Cabecilla de este grupo delincuencial. Logran la captura de cuatro sujetos integrantes del grupo delincuencial común organizado conocido como Los Bárbaros, quienes se dedicaban al tráfico local de estupefacientes en el municipio de Puerto Wilches. Esta estructura delincuencial se dedicaba a la comercialización, distribución y 20 de alucinógenos en los barrios de Torcoroma, Providencia y el centro del municipio de Puerto Wilches. Cabe resaltar que en los cuatro capturados se encuentra el Cabecilla, conocido como alias Fernet. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y porte de estupefacientes, donde un juez de la República les definirá su situación jurídica. La Policía Nacional valora la información que puedan proporcionar a las operaciones contra el crimen organizado, logrando así mejorar la percepción de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Magdalena Medio. Por su parte, estos sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República les definirá su situación jurídica. Las autoridades aún así reiteran el llamado a la ciudadanía a denunciar a las líneas 123 en el territorio.